Increíble, he cantado con él, porque él me invitó obviamente, gracias, por supuesto, en muchos lugares lindísimos y es como que esa guitarra es como una sinfónica, salen de dentro de esa guitarra como 45 músicos distintos. Es muy, muy lindo, muy, muy lindo y es admirable y es mi diálogo, gracias, Padre. Y bueno, hoy elegimos hacer dos grandes canciones que son, al menos, son muy difíciles, muy difíciles. Una, tuve el placer, como dijiste, de cantar, de cantarla con Juárez, en el Festival de Tango de la Falda. Había cantidad de gente y el gordo estaba sentado allá en el fondo y dijo, yo, 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 yo sabía que era Juárez. Y viene cuando me acercó, era Rubén Juárez, me paralizó todo, le dije, voy a cantar con y cantó, tocó el fuelle y fue, y ahora con él, se llama, es un tango, tango canción, ¿no? Sí, tango canción, sin lágrimas. No sabes cuánto te he querido, no has de negar que fuiste mía, y sin embargo me has pedido que te deje, que te deje, que me vaya, que te hunda, en el olvido. Ya ves, mis ojos no han llorado, para qué llorar, lo que he perdido, pero en mi pecho desgarrado, sin latido, destrozado, va muriendo el corazón, ahora, de mi cariño tan profundo, aún, quedo solo en este mundo, que importa, que esté muriendo, y nadie venga, a cumplir estos desfocos, que me importa, de la vida, si mi vida está en su suerte, ahora, que sienta el frío de la muerte, ahora, que mis ojos no han de verte, que importa, que hoy otro tenga tus encantos, si yo sé que nunca nadie puede amarte, cantando, como yo te amé. No puedo arreprocharte, no puedo arreprocharte, no puedo arreprocharte, no puedo arreprocharte, y al desarte, que al desarte, que no sufras, como yo, ahora, que mi cariño tan profundo, ahora, que no solo en este mundo, que importa, que esté muriendo, y nadie venga, a cumplir estos desfocos, que me importa, de la vida, si mi vida está en tus ojos, ahora, que siento el frío de la muerte, que me importa, que hoy otro tenga tus encantos, si yo sé que nunca nadie puede amarte, tanto, tanto, como yo te amé. ¡Bravo! Genio, 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 absoluto, una vez lo pasamos, vamos a hacer un temazo, que en verdad casi nadie se anima a hacerlo, ustedes no puse a hacerlo en un festival, y dijeron no, no, no metié tango, no, por fin no les digo, Fuimos. Fui como una lluvia De cenizas y frutillas En las zonas reaccionadas De tu vida Gotas de vinagre derramadas Totalmente derramadas Sobre todas tus heridas Fuiste por mi culpa Golondrina entre la nieve Rosa marchitada Por la luz que no llueve Fuimos la esperanza Que no llega, que no alcanza Que no puede vidumbrar Su tarde panza Fuimos el viajero Que no implora Que no reza, que no llora Que se llora Que se llora Te vas No ves Es mejor que mi dolor Que me he tirado con tu amor Vibrado de mi amor Finalmente No comprendes que te estoy salvando No comprendes que te estoy salvando No me sigas No me sigas Ni me llames Ni me llames Ni me beses Ni me llores Ni me quieres Más Ni me llames No comprendes que te estoy salvando No perdas que te estoy salvando No perdas que te estoy salvando No perdas que te estoy salvando Fuimos abrazados a la angustia de un prezado Por la noche de un camino sin salir Paridos despocos de un anjo al arco Sacudidos por las suelas del amor y de la vida Fuimos empujados en un viento desolado Sobra con la sombra que con agua del pasado Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza Que no puede disfrutar su tarde pasa Fuimos el viaje que nos flora, que nos reza, que nos llora Que es hecho amor Vete No comprendes que te estás matando No comprendes que te estoy llamando Vete No me apeses que te estoy llorando Y quisiera no llorarte más No ves Es mejor que mi dolor Que te he tirado con tu amor Librarme mi amor Vete No comprendes que te estoy salvando No comprendes que te estoy llamando No me sigas Ni me llames Ni me beses Ni me llores 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 La primera vez que me emociono